Algo más que disparate. Salomón Kalmanovic es un inteligente y agudo columnista que siempre ha sido de izquierda y, como además de eso ha ejercido con brillantez de economista, sus opiniones resultan muy sesudas. Así fueron las que expresó ayer sobre la paz total de Petro. Son demasiado contundentes para no tenerlas en cuenta, ya sea como advertencia o como muestra de la profunda división que ha comenzado a forjarse en la izquierda colombiana con solo el primer mes de ejercicio gubernamental de Petro. Para Kalmanovic, la propuesta de la paz total es un completo disparate. Él no concibe que se pueda negociar con la misma paz para proponerle igual a los helenos o a las disidencias o a las organizaciones criminales como el clan. Para respaldar su tesis, Kalmanovic apela a recordar que Márquez no cumple palabra y que los helenos ya dijeron que no los metieran en el mismo costal, que ellos eran de otra categoría. Pero donde parece dar en el blanco en su diatriba contra la paz total es cuando dice que al gobierno de Petro se le advierte el hambre de negociar cuando al mismo tiempo ha debilitado la inteligencia de las Fuerzas Armadas por la purga general que ha realizado en policía y ejército y que a ciegas no puede entonces sentarse a negociar. Lo más probable es que no le falten razones a sus argumentaciones, pero de la misma manera podría concebirse todo lo contrario con solo pensar que partiendo de la base de generalizar las causas, motivaciones y metodologías de la violencia en Colombia se facilitaría el surgimiento de una idea que debilita el problema y conduzca a su solución. Si Lleras y Laureano no hubiesen pensado así, no habrían inventado el Frente Nacional para partirse la marrana y descubrir que el problema era de hambre burocrática. Petro y su idealista consejero de paz pueden estar convencidos que solo uniendo todas las facetas de esta inseguridad se pueden corregir la envidia, la venganza y la ambición que identifica plenamente a todos los actores de la guerra inacabada. La paz de Santos fue exclusiva y excluyente. La paz total de Petro puede ser tan incluyente que termine poniendo orden en el bulto de anzuelos que es la sociedad colombiana. ¿No sería mejor dejarla ensayar?